Joripelleras de Corazón presenta Mi abuela volteando a las siete Los frijoles sirviendo la olla Y mi abuelo afilando el bachete Y que bonito es acordarse del cuello Un plazo de tierra sembrado Un plazo de tierra sembrado Y mi abuelo desgadando azorca Ya voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y a las señoras con su reboso No, 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 no Bueno, pues, seguimos avanzando con más de los temas Viejitos, pero bonitos, de los corriditos Bueno, toda la... Trenuando al piacen Trenuando Takten Un plazo Pienso Un plazo ¡Suscríbete! 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 además son de Charom ¡Suscríbete! 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 oye dale asistencia que bailar la calidez esta y yo me es un sitio que baila la calidez esta uno mio, aquí está tiene uno fruto �' Ahora DJ el punto del noche es el primer año despidio tu mala mano No, 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 pero ya se porque nunca es triste Nunca es así Y yo dormido ¿Eh? 25 25 10 Chipota Chillon Vamos a 10 Chillon Espérame Vamos a bajar la manacha Perdón ¿Alguien? 8 A la mesa para aprananza Chindo Anchorage Paseana Como remedio La Ramsencia Estaba de ser asistencia Salud Espérate el compás de sus piernas en posición de ataque le va a jalar se llama Ramoncillo el Chí emperador se llama empieza la pelita empieza el paniqueo empieza la vuelta ay 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 se ha ido a finete ha sido herrimado el Ramoncillo vaya manera que elegancia ay 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 que jugada acabamos de mirar el Ramoncillo como del emperador no hubo suerte para un rechazo un nuevo corrido un nuevo en el oriente al irresente de su azúcar y destino con las caballeros a viva y sincero de los mejores entre el centro de las caballeros hacia el agua por el bandido de amores de las caballeros que chingón se escuchó eso señores sin jamás compañeros de la banda creo que si sigas avanzando el ritmo de cumbia compadre es un saludo que no es un saludo de las caballeros de la banda ¿no es un saludo? ¿no es un saludo? ¡Galito! ¡Ay, papá! ¡Qué le va a ganar! ¡Galito! ¡Cuenta! ¡Ahí está el reparo! ¡El gigante arriba! ¡Sigue peleando el regletero! ¡Lo está despachando! ¡Éselo, chó! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Se lo va a comer rico! ¡Aca todo! ¡Hasta aquí meses! ¡Mamaya, mamá, nena! ¡Espectacular, luchero! ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado! ¡Aca todo! ¡Aca todo el paciente, todo el costilludo! ¡Aca todo el aplauso! ¡Aca todo el paciente! ¡Aca todo! ¡Ganadiría, mamá de León! ¡Mucho cariño, papá! ¡Queremos avanzar! ¡Recomando los solecitos para todos ustedes! ¡Esperamos que se lo estén pasando a todos! ¡Aca todo! ¡Muchísimas gracias por acompañarnos! ¡Agradecimientos para el señor de los lugares, papá! ¡Agradecimientos para este bonito evento! ¡Sigamos avanzando con más de los temas! ¡De los solecitos para que lo baile lo goce! ¡Es lo que se acomoda el jinete! ¡Vamos a seguir avanzando en los temitas! ¡Comadre! ¡Márquenle a los solecitos! ¡Soricitos, viejo! ¡More de los homosexuales! ¡Ganad ¡Márquenle a los homosexuales! ¡Vuelta! hasta la salida y ese martillero a los brotistas ay 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 se ha oído chinguevo suena el balón de un grado de ron vaya salida de toro vaya jinete ay 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 viene a cinco estados bastante ganado y muchas tierras de regó por eso temprano paseaba caballo perviendo en sus terrenos pero las mujeres fueron sus desgracias que no iba a pensar pero que en una aventura lo mismo corrales la vida perdiera y esa era compadre la vida perdiera elante la vida perdiera y esa Bam penis y esa abin regulations elante Aquí los toros se cocaen. No, para aquí lo andaba con chico perrito. Chico perrito es un cuchillo. Ya está lista la monta. Se llama Vente Blanco. Bruno es otimente. Véngase mi hijo. A lo que se piensa. Vente Blanco, Bruno de la deriva. Vamos a ver el triunfo de monta. Listo, toros preparados. La compuenta del primero cuarto. Vamos a ver. Los videos de la primera. de Fernando, Chile, Brasil, la limpa. Empieza el regateo. Tengo los chiles. Quítense lo. El deputado del primero de la regatea. Vaya equipar que salió a la vuelta y vuelta. desacomodando el jinete, al parecer Vicio maldito, vayas encajonando, rana de Jalisco, vete poniendo las metálicas que está a punto de llevar tu momento, chamaco y mientras tanto mi banda la tamborosa sigue le sonando bonito chico, y un saludazo especial para el señor de los gallos, gracias a él está siendo posible este gran evento un saludazo especial donde quiero que se encuentre el viejón, saludazo, y fuerte el aplauso mi gente, que se escuche bonito chico, saludazo, saludazo viejón y el compañero con un subecito, esta monta que se viene, para que no se haga triste la monta, sueltesela bonito chico Vicio maldito, vuelta, ahí está la salida, el reparo es largo, empieza, trineteo, rana arriba, aguantando la vuelta y vuelta ay, 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 se está yendo el jinete, quíntenselo, quíntenselo, chingo algero, aguantar, Varligtaro, hagas la torracha, guayla que los hay de chamaco haya jugada fulminante, ha salido el jinete, despejado, un toro que busque quien se la apague, si no quien se la hizo haya manera que monta, que morón, al señor de los gallos, saludazo señor ¡Agué, águé! ¡Voy a car! ¡Voy a car! ¡Voy a car! ¡Voy a car! ¡Oh! ¡Lo listo preparado! ¡La cumbia número siete! ¡Cierto de Verde se llama! ¡Vamos a ver chungo! En cuanto le den un verde al cinete le va a ganar, ¡vista! ¡Esta es arriba! ¡Como, como, como, como! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estos torazos! Y un saludo a Palo Alto que son los toros chingaón Se le va a seguir avanzando con más de los temas para todos ustedes ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! food ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quítenselo, quítenselo Quítenselo, quítenselo Vaya rinduada, pelado Onde salió quinete, fuminante, toro fuminante Vaya pelea de monedas, que acabamos de ver Parecía que sí, parecía que yo No, güey, para el bergero, no, güey Para el bergero, no Sí, señor Vaya pelea de monedas, que acabamos de ver 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 ¡Vamos! La jugada número 10 se llama Chimpote Chillón, blumo de Nayarit. ¡Vuelta! ¡Vuelta la salida! ¡Vuelta la salida! ¡Vuelta la salida! ¡Arriba! ¡Apazo! ¡Cayando el movimiento! ¡Vuelta la salida! 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 ¡Vuelta la salida!